¿Qué tal? Buenos días a todos. Estamos transmitiendo en vivo desde Plaza Rivadavia en la ciudad de Firmati. ¿Por qué vinimos aquí? Vinimos aquí para dialogar con Alfredo Sechi, que es una persona que muchos de ustedes conocen, que ha sido legislador provincial, que es un dirigente muy importante del socialismo y que ha estudiado, ha estudiado muy de cerca la historia de su partido, pero también la historia de los militantes sociales en nuestra región. Y un día como hoy, de hace 110 años, se daba el inicio de una huelga muy importante para toda esta zona, como es el llamado Grito de Alcorta, y es un hecho que seguramente ustedes verán, pasa inadvertido para muchísima gente. Por eso queríamos hablar un poco con Alfredo para que nos cuente, para que nos narre, bueno, sobre ese hecho y sobre el rol que tuvo Firmat también en todo ese movimiento. Alfredo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, buen día. Y bueno, contento y agradecido por esta decisión de no dejar pasar por alto los 110 años de Grito de Alcorta, por distintos motivos, ¿no? Uno de ellos es porque es la primera huelga agraria que tuvo Argentina y que a partir de ese movimiento de colonos en 1912 se pudo realizar algunas transformaciones, no todas las que hubieran sido deseables ni necesitarse, pero por lo menos algunas transformaciones que comenzaron a garantir los derechos de los colonos arrendatarios. Y en segundo lugar, como Firmatense, ¿no? Porque en esta plaza se realizó en el marco de aquella gran huelga agraria una asamblea de colonos con más de 1.500 colonos de Firmat de la zona, con delegaciones que habían venido inclusive desde Bahía Blanca, o sea que fue un movimiento nacional aquello, y con la presencia, reiteramos, 1912 del Ministro de Agricultura de la Provincia de Santa Fe, de Francesco Netri, que en aquel entonces era asesor del movimiento huelguístico, y que a partir del mes siguiente que sucedió eso, con la fundación de la Federación Agraria Argentina, se convierte no solamente en el asesor legal de la Federación Agraria Argentina, sino en el alma mater de la misma, ¿no? De manera tal que en un día como hoy, a los 110 años de aquellos hechos, encontrarnos en el mismo sitio que sucedieron estos hechos, bueno, realmente resulta por lo menos emocionante. Alfredo, y estas vueltas de la historia, ¿no? La necesidad de seguir hablando y contando hechos, porque decíamos, bueno, 110 años de grito del corta, ahora nos vamos a aumentar un poco de lleno en qué pasó en firmar y por qué, digamos, más allá de que no aparece en el nombre del inicio de la huelga, tiene mucho que ver, y sin embargo, bueno, estamos acá solos, de algún modo, digamos, no estamos presenciando ningún acto ni nada de eso. Y eso duele el corazón, ¿no? Eso duele el corazón. Dice un viejo refrán que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y el no recordar o el ignorar las cosas que han pasado antaño, no, bueno, nos ponen el riesgo de volver a repetir la historia, lamentablemente. Algunos creen que, bueno, porque ya no existe más la maleta ni las trilladoras con motor a vapor como antaño, el campo de hoy es una fiesta, y no es así, no lo es ni el campo ni lo es la realidad de nadie en ninguna parte del mundo. Hay que seguirla luchando para conquistar nuevos derechos y para terminar de garantizar los que ya tratamos de ejercer, ¿no? De manera tal de que a lo emocionante se le suma una necesidad objetiva de militar, de participar, de enterarse de lo que pasó para no volver, reitero, a estadios que deberían estar ya definitivamente superados. En este sentido, perdón, ¿eh? Sí, por favor. Para dar una nota de actualidad y pensar lo que es la cultura laboral de Firmat, ¿y de qué depende Firmat? Firmat es esencialmente una población agropecuaria, no descubro la pólvora con esto, ¿no? Y si bien es cierto que se van diversificando las industrias, los servicios, las actividades comerciales, no es menos cierto que hace 20 y pico de años atrás, no tanto, la soja estaba en el mercado internacional a 139 dólares la tonelada y en Firmat hubo ollas populares. Hoy está a 350, 400 dólares. Quiero decir, esto no tiene una relación directa, pero tiene una incidencia mayúscula en la vida de los pueblos. De manera tal que sea soja, sea trigo, sea maíz, son siempre productos de la tierra y esos productos de la tierra son los que promueven, digamos así, el andar de la rueda grande económica. Después, a la sombra o al amparo de ese desarrollo, se van generando un montón de actividades de las cuales nos enorgullecemos y en buena hora que estén para que la gente pueda ganarse el pan, como dice el Evangelio, con el sudor de su frente. Alfredo, antes del grito de Alcorta, desde el inicio de la huelga, puntualmente, que se declara en la localidad vecina, en Firmat pasaron cosas. En Firmat, digamos, hubo movimientos, reuniones, hubo organizaciones que fueron, de algún modo, dando origen a lo que sucedió después. Efectivamente, efectivamente. Es como vos decís, un año y medio antes del grito del corte y de constituirse la Federación Agraria Argentina, se constituye en Firmat la primer liga agraria de la provincia de Santa Fe, que fue la Sociedad Cosmopolita de Agricultores. En el campo de un arrendatario de entonces, de nombre Giuseppe Padeletti, se reúnen el 22 de enero del 11, 75 productores agropecuarios de aquí. Y leer la lista de los asistentes, que se ha rescatado. Bueno, recordar nombres de hoy vigentes, o apellidos de hoy vigentes en Firmat. Los Budás, y los Rossi, los Viola, los Bochi, Plensa. Todos apellidos que existen todavía, ¿no? O sea, señal que tienen mucha regambre aquí, y señal también de que, bueno, sus abuelos, bisabuelos, eran trabajadores que la tuvieron que luchar y se tuvieron que defender contra los abusos económicos de entonces. De manera tal de que Firmat, pues, muy válidamente puede ser valorado como el inicio de aquel movimiento nacional de protesta que tenía su razón de ser en la explotación inhumana de la que eran objeto. Digo, a lo mejor este es un tema largo y nos tendríamos que ir hacia atrás. Pero nuestros abuelos no venían a la Argentina con una ilusión solamente y esto era una especie de vergelo de paraíso donde iban a poder desarrollar felices sus vidas. Todo lo contrario, eran traídos prácticamente como animales y cuando estaban aquí, siguiendo con la terminología, eran soltados prácticamente a que se las rebuscaran y vieran qué es lo que podían hacer. No había una política de apoyo a esa inmigración para orientarlos, para insertarlos en la nueva vida. Todo lo contrario. Y esto era muy significativo. Para que vos te des una idea, en 1870 Santa Fe tenía 20.000 colonos. De esos 20.000 colonos, el 50% eran muy pequeños propietarios y los otros eran todos arrendatarios. Y de esos 20.000, el 85% eran extranjeros. Solamente el 15% eran nativos. Y esto tiene varias lecturas para hacer. En primer lugar, que dependíamos de los que venían de afuera para poder trabajar la tierra. En segundo lugar, que nadie paró un minuto en enseñarle al gaucho y a los hijos del gaucho lo que era labrar la tierra. Era más fácil en aquel entonces decir, estos son unos vagos y traemos gringos que vengan de Italia o que vengan de España a enseñarle a laburar a una persona que nunca había hecho eso. Lo tenían aquí, esa mano de obra. Sin embargo, prefirieron traerlos extranjeros. De manera tal que una vez aquí esa gente, reitero, se encontraba a la buena de Dios en una palabra. ¿Por qué termina estallando el grito de Alcorta? Termina estallando porque en ese proceso de apropiación de tierras, porque esto también hay que decirlo, digo, ¿quiénes eran los terratenientes de entonces? ¿Era gente de trabajo que le fue bien y trabajando llegaron a tener 30, 40, 50 mil hectáreas de campo? No, 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 no. Eran todas familias allegadas al poder económico y político de entonces que recibieron la tierra de arriba en actos de corrupción monumentales. Digo, Sarmiento denuncia en 1870 al asumir la presidencia de la nación que 300 familias eran dueñas de 10 millones de hectáreas. 10 millones de hectáreas casi la provincia de Santa Fe. 10 millones de hectáreas divididas a 300 familias da más de 30 mil hectáreas por barba. Entonces, esto era asignado primero a voluntad del rey de España y después que nos independizamos a voluntad de los gobiernos de entonces. Entonces, siempre había grupos, siempre había camarillas que estaban cerca de los gobiernos y que se quedaban con la tierra pública. En 1870, Santa Fe tenía el 50% de tierra pública. 20 años después tenía menos del 5%. No se la quedó tu abuelo, no se la quedó mi abuelo esas tierras públicas. Se la quedaron los amigos del poder. Entonces, de alguna manera, de alguna manera, eran todas tierras malhabidas. Esta gente que tenía esa tierra, cuando comienzan a traer el gobierno en una decisión política acorde a sus intereses, esta mano de obra, comienzan de alguna manera a valorarse las tierras, traen el tren, la producción puede salir en 1878, Carlos Casado de la Alizal saca la primera exportación de trigo desde el puerto de Rosario y todo eso genera una valoración de las tierras. Al valorar las tierras, vengan, muchachos, a trabajar, a labrar. Eran tantos, porque los traían de a millones por año, que había una competencia en el porcentaje que se pagaba por los arriendos. Y eso llevó a que se pagara de más para que pudieran tener trabajo. ¿Quiénes ganaban con todo esto? Los grandes terratenientes. Llegó un momento, 1910-1911, que los arriendos eran del 35 al 48% puesto en troje. O sea, que el colono tenía que sembrar y la semilla la tenía que comprar al dueño de la tierra. Tenía que roturar la tierra y si no tenía máquinas, usaba la del dueño de la tierra y pagaba por ello. Tenía que trillar, no tenían trilladora. ¿Quién la tenía? El terrateniente. Tenían que comer. ¿A dónde compraban? Tenían la obligación contractual de comprarle las mercancías a ellos. Entonces eran presos, eran presos más que laburantes de la tierra. En 1910 y 1911, además, hay sequía y hay langosta. Entre la exacción que le producían los terratenientes y estas realidades, digamos, meteorológicas, climáticas o naturales, los pobres llegaron al verano de 1911 muertos de hambre. Entonces, en ese marco es que se produce esa asamblea de productores agropecuarios, de colonos de entonces, de arrendatarios de entonces, aquí en Firmal. Al año siguiente, con este antecedente de la fundación de la primera liga agraria de la provincia de Santa Fe, aquí en nuestra tierra, al año siguiente, los colonos de Alcortas ven que había necesidad de receptar el grito que habían emitido sus colegas de Firmal. Y vienen a Firmal a buscar el manifiesto que había sacado esta sociedad cosmopolita de agricultores. ¿Qué decía ese manifiesto? Unamos no, somos todos víctimas de las explotaciones de los terratenientes. En cada pueblo se tiene que formar una liga agraria como se formó en Firmal. Bulsani la reproduce y comienzan a distribuirla en los distintos pueblos. Había mucho caldo de cultivo, había mucho fervor y predisposición para pegar un grito. Y bueno, el 25 de junio de 1912 estalla a partir de la asamblea que se produce en Alcorta y a la cual asistieron los firmatenses, estalla la huelga agraria que duró entre 3 y 4 meses según la zona. Y acá también hay muchas historias, bueno, mucho para decir, para contar, pero también una de las cuestiones fue en ese marco la labor de las mujeres que se quedaron en muchísimos casos solas en los campos haciéndose cargo de las tareas, haciéndose cargo también hasta de la seguridad, si se quiere o no, del lugar, porque los hombres fueron todos a ser parte de las manifestaciones. Efectivamente, eso lo rescata, lo señala muy bien Marcos Loza, un historiador que escribió un libro que se llama Tiempos de Huelga. Al irse los hombres a las asambleas, te imaginás, se iban en sulquis, se iban a caballo, no era voy al pueblo y en 15 minutos estoy de vuelta en casa. Había que participar de los piquetes, porque, digo, los terratenientes no estaban solos, los que estaban solos eran los productores agropecuarios, los terratenientes tenían al Estado, a los policías, a los políticos de su lado, ¿no? Entonces, el irse, el hombre de la casa, el jefe de familia, las mujeres tuvieron que asumir esa jefatura, entre comillas, y no solamente tenían que ir adelante con los trabajos de la granja o con los trabajos del campo, sino como vos bien lo señalás, escopeta al hombro, porque al quedarse solas las mujeres con los chicos en el campo, bueno, aumentó la inseguridad, siempre había aprovechadores de turno para hacer su agosto, y efectivamente es así, tuvieron que ponerse la escopeta al hombro y hasta garantizarse ellas mismas su propia seguridad. y si me permitís agregar, este, hay una relación directa entre esto que estamos contando y el periodismo de firmar, porque en agosto de 1912, en el marco de la gran huelga agraria, aparece el primer periódico de firmar, quedó casualidad, ¿cómo se llamaba? El agricultor, el agricultor, ¿y quién era su director? su director era Oreste Agen, un italianito que se había radicado en firmar y que fue, tengo entendido, el primer peluquero de firmar y el primer director de banda, era músico y armó una banda de música en aquel entonces, si mal no recuerdo, 1907 era, ¿no? Y este señor, la vida de este señor, también es una postal de época para tenerla presente. Yo dije que venía de Italia, del norte de Italia, venía de una familia acomodada. En aquel entonces, fines del siglo XIX, un hijo tenía que ser militar, un hijo tenía que ser abogado y otro hijo tenía que ser cura. Este aquí, que el padre de él ya tenía un hijo que era militar italiano, ya tenía un hijo que estaba estudiando abogacía y tenía y tenía que decidir el futuro de este y dijo, vos vas a ser cura. Aquí el italianito no quiso saber nada, tenía unos 16 años de edad, se fugó a Francia, después de Francia a Brasil y de Brasil terminó aquí en firmar. Ese señor, Orestes Achen, fue yerno de Cavalín. ¿Quién era Cavalín? Cavalín era el dueño de los hornos de ladrillos que estaban ubicados donde hoy está la fábrica Basali y era una especie de dueño del pueblo porque en aquel entonces hacer los ladrillos, vender los ladrillos para el cacerío que se iba armando en firmat daba un prestigio y una presencia económica y social interesante. Entonces, en el medio de la huelga, después que sale el periódico El Agricultor, lo detienen. ¿Por qué? Porque era un gringuito que pensaba y estaba ayudando a los productores agropecuarios. Entonces, ¿qué hace la policía? Le quiere aplicar la ley de residencia. ¿Qué decía la ley de residencia? Que todo extranjero que estuviera aquí y la policía lo considerara agitador o peligroso, lo podían expulsar. Lo mandaban a Buenos Aires, lo embarcaban y nuevamente a Europa. Bueno, como el suegro de esta persona era, gravitaba, digamos, en la presencia social y en el poder económico y político de firmar, la policía entonces tiene la gentileza de decirle, mire, le vamos a aplicar la ley de residencia. O usted lo manda a otro pueblo, acá no queremos que joda más. Y bueno, así fue. Se tuvo que ir a Sastre, de Sastre a Paraná y de Paraná terminó en Rosario, siendo un destacado comerciante de la ciudad de Rosario. Pero, digo, esto es una postal de época que simboliza cuáles eran las presiones y las relaciones de poder y cómo se jugaban entonces. Alfredo, bueno, podríamos estar largas horas charlando aquí. Hay un hecho también que acontece en este lugar antes de empezar a hablar, digamos, adelante de la cámara, lo decíamos, en el 17, en el marco de lo que viene dándose tras el inicio de la huelga y demás, se convoca una concentración muy importante en esta plaza que termina, bueno, en una serie de hechos con muertes inclusive y que uno cuando repasa este lugar no va a encontrar ninguna placa, ninguna referencia a una situación que está marcada, digamos, por todo lo que ha sido el grito del corta que es por la historia reciente del siglo XX, digamos, y que, bueno, es todavía algo que tenemos que recuperar del olvido. Sí, efectivamente, ahí se asesinó a Mena, no recuerdo si era Francisco Mena, no recuerdo bien el nombre. Y bueno, eso es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? la huelga se desarrolla, se producen algunos cambios, el cambio más directo e inmediato fue bajar los arrendamientos entre un 25 y un 40%, lo cual significa cómo les estaban robando los terratenientes a los productores agropecuarios, pero otros, otras modificaciones, por ejemplo, este, el colono ampliaba a su familia y tenía que hacer una piecita más en el rancho en que vivía y ese, esa piecita más, el terrateniente no se la pagaba cuando se iba, se la quedaba gratis, ¿no? a ese extremo, por ejemplo. Entonces, otras cosas como estas que estamos señalando permanecieron en el tiempo y hubo décadas a través de las cuales se fue esto transformando muy despacio, tan despacio que ameritaban nuevas irrupciones, nuevas protestas, nuevas luchas para lograr esos derechos que se estaban postergando. y bueno, efectivamente, una de esas manifestaciones tuvo lugar, no recuerdo si en marzo o abril de 1917 aquí en esta plaza con, si mal no recuerdo, tres muertos, uno de ellos un comisario y bueno, que como bien vos señalás, ¿no? Esto sería cuestión de rescatarlo de alguna manera porque también hace en el más o en el menos a la historia de los firmatensis y a la identidad cultural del pueblo de firmar. Alfredo, te agradecemos muchísimo por este tiempo y bueno, siempre con la necesidad de seguir contando, de seguir recuperando las cosas que nos han sucedido, sos un investigador incansable, así que bueno, agradecidos por este tiempo. Al contrario, le agradecido soy yo y reitero mis felicitaciones por no dejar pasar desapercibido una fecha histórica que hace a nuestras raíces.